Oye, pues estoy aquí en el malecón de Tampico y estoy impactado porque yo no sabía que había mapaches, fíjense, aquí voy a invitar a este mapache tan bonito, una comidita y normalmente toda la gente le da chicharrón, pero como que el chicharrón ya les dio en cara, entonces ya nos han comido mucho chicharrón, y aquí voy a invitar a otro ahorita que venga y trae, entonces él, mi amigo ya lo acabo de invitar a comer, y estos son como galletas marías, o sea las de, ya saben quién, de la mesa, hola, qué bonito, y normalmente pues todos tenemos miedo a que nos muergan, si tú les das de comer algo rico, pues no te van a morder, pero la cosa de no te muerden si tú les das, no les gusta que nos agarres, hola, mira aquí hay otro, pero párate conmigo, es que ya está gordito este, no se quiere parar, ahí está, pues esto, esto es una de las bellezas que hay aquí, hola papá, qué bonito, ay, 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 mira, ay, qué bonito, pues aquí estamos en Tampico gozando esta bella noche después del circo de los cuentas boys, síguenos en, más, suscríbanse al cepillín, cara, no se les olvide presionar la campanita, venga papá, a ver, quién más quiere, quién más quiere, quién más quiere, a ver, tú, tú quieres, no, todavía tiene, tú si quieres, y su bro, cu perdón, qué bonito, cuídos, 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 en la ¡Suscríbete al canal!